Miren, publicó este video, esta diputada, que es la diputada más joven que hay en este momento en la Ciudad de México, pertenece a la Organización Criminal del PAN, toca un tema interesante, está hablando de todo este desorden de los desarrollos inmobiliarios en la Ciudad de México, a lo mejor ella también formó parte del cártel inmobiliario, habría que preguntarle, de eso no habla, habla de lo que hizo mal Lady Repsamen y habla de cómo ha venido desarrollándose todo esto de construcción de casas y apartamentos y todo lo que hemos visto en cuanto al tema de gentrificación, por ejemplo, de los gobiernos de la secta, ahora les dejo el video, dice, cuando López y Ebrard gobernaron la Ciudad de México, permitieron la construcción sin orden de cientos de desarrollos a través de su bando 2 y la norma 26, hoy su candidata Clara Brugada nos vende la lucha contra la corrupción inmobiliaria que su partido creó, esta se olvida del cártel inmobiliario, pero bueno, hay algo que dice que es muy cierto, esto, este es el partido de izquierda, neta, el haber firmado un convenio con esta multinacional Airbnb que lo único que ha propiciado es la gentrificación y que lleguen estos y se apoderen de viviendas, edificios completos de departamentos que compran a precios bajísimos y después lucran brutalmente con ellos, esto provoca gentrificación, provoca que la, sobre todo, y ella lo dice la diputada esta del cártel del PAN, que los jóvenes puedan tener cada vez más difícil el acceso a comprar una vivienda porque los precios suben, esto lo hemos vivido en España, en el centro de España, ha sido terrible porque barrios que antes eran barrios obreros se llenaron de departamentos de este tipo de Airbnb y la gente pues se ha tenido que desplazar a las periferias porque encarecen todo, absolutamente todo, esto fue un asco y se lo reclamaron a Lady Repsamen, los de izquierda firmando este tipo de convenios, fíjense, decía no queremos que se disparen las rentas de aquel que va a rentar en el lugar frente a esta situación, le pedimos al instituto de planeación que haga una revisión porque fueron duras las críticas, muy duras las críticas, este es uno de los peores tratados, de los peores acuerdos que pudo haber hecho la ciudad de México en el gobierno de Lady Repsamen y lo están pagando los capitalinos, les dejo lo que dice el vídeo de la diputada esta del cártel, organización criminal del PAN, a lo mejor también del cártel inmobiliario, pero eso no sé. Qué fácil es hablar y estar en contra de la gentrificación, pero no asumir sus propias responsabilidades. La candidata Clara Brugada por fin anuncia medidas para combatir este fenómeno, pero se le olvida que son ellos los responsables de la crisis de vivienda en la Ciudad de México, que no les vendan ni les prometan ni les digan, porque prometen fortalecer la política de vivienda para garantizar un derecho a la permanencia, pero llevan 27 años en el poder construyendo con diferentes normativas, el bando 2 con López Obrador y la norma 26 con Marcelo Lebrano. La primera buscaba estimular la construcción de vivienda de interés social, pero terminó por relajar los estándares de construcción y las restricciones de uso del suelo. La norma 26 dejaba fuera la planificación urbana, las medidas de mitigación y el desarrollo descontrolado de inmuebles de interés medio guía. Evidentemente son ellos quienes se han beneficiado de la construcción inmobiliaria y de haber eliminado las licencias de construcción por manifestaciones de obra que invitan a violar expresamente la normativa. La vivienda no es de su interés, es el negocio multimillonario que tiene. El efecto, miles de desplazados al Estado de México o a las alcaldías de la periferia de la ciudad siguen siendo las rentas más accesibles, pues esa es la única opción que tenemos ahorita los ciudadanos. Pues ha sido un fracaso, el gobierno de la ciudad se alió con Airbnb, una empresa extranjera, una empresa que tiene edificios completos para rentar estas viviendas para extranjeros, para incentivar viviendas de alquiler, para convertirlas en renta para turistas de corto plazo. Y con ello agudizo la crisis de vivienda. Clara no habla de cómo combatir a la especulación inmobiliaria, que hoy no quieren tocar en el empresa. Tampoco habla de una ley inquilinaria para dejar de mercantilizar los derechos de arrendadores y arrendatarios. No nos dicen qué harán con la regulación de estas formas de alquiler, pues ellos fueron quienes cometieron ese error. Y su programa de renta, que se acaban de sacar de la manga con posibilidad de compra, parece no tener ni pies ni cabeza. Prometed, no empobrece. Pero las y los jóvenes con 17 años del mismo gobierno no podemos vivir de vida. Hoy no tenemos acceso a comprar una vivienda digna, accesible, con servicios urbanos con abasto de agua, recolección de basura, alumbrado público y transporte que cuide el medio ambiente. Si se están sacando sus promesas porque quieren ganarse el voto joven, primero comiencen por cambiar lo que han permitido en esta ciudad. No estamos de acuerdo con la gentificación.